Ramón Encina Rodríguez ¿Qué va a hacer Ramón Encina, don Ramón? ¿Se va a ir? Sí Pues voy a avisar por huevos con machaca ¿Para desayunar? Sí A ver, pues empiece pues Don Ramón, usted es viudo, ¿no? Sí ¿Cuánto hace que murió su mujer? 19 años ¿19 años está solito? Sí ¿Mucho tiempo? De mucho tiempo, tengo hijos aquí a veces que vienen Están afuera, están muy lejos unos No es igual que cuando están aquí Y aquí tengo, están vienen Ya, sí le dan vuelta pues ¿Sí los visitan? Sí Gracias a Dios Unos huevitos con machaca Es muy buenos, ¿no? Muy buenos Muy buenos ¿Cuántos años tiene, don Ramón? Ando en 85 ¿85? Sí ¿Se mira muy bien? Sí Cuidado Pues dije que la gente dice que estoy bien, todo Pero... Pues muy bien, Lapa, que estoy, pero... Se tomó solo, ¿no? Se tomó solo, ¿no? Vienen las... Ellos los hijos y las... No eran bien y me dan vuelta Sí Sí Fuera aparte ¿Y la machaca, Ramón? ¿Ya han hecho, no? Ahí ahorita Masequita de la buena, eh? De la buena De la buena En el metate ¿Para qué le voy a hacer esto? En este caso ¿Para qué le voy a hacer esto? En este caso ¿Tenías barcas antes, don Ramón? Antes Sí La plebe tiene Pero ya no quieren que vaya para allá para... Allá iba su hermana A pagar como los sábados, los domingos Que al igual no sale para allá, yo creo Ahora contiene aquí Sí De ahí se ve muy bien la casa de ahí Ah, sí Hay veces que pone la música allá y se oye muy bien para acá Así ¿Cuántos hijos tuvo, don Ramón? Los raptrales, los que están vivos, por nueve ¿Nueve? ¿Ya él murió? Se me perdió uno, no es... No, no, ya tiene más de 30 años, que no hay razón de él ¿30 años? Sí ¿Aquí o no al otro lado? Se fué, viene ella y una hija, vino la gente para los pizcas y algodón Y ya le dice, vino la hija y ya se casó ella y llegó hasta el otro lado ya. Y ella no volvió. Sí, más o menos como unos 30 años hace. ¿No sabe nada de él entonces? No, no. ¿Mucho tiempo ya? Mucho tiempo. Pues sabe, solamente yo sabe si vive o muere o murió, no sabe. Cómase pues el huevito. ¿Con café se lo toma o así come? Así puro me lo como y no como tortilla. ¿Puro? ¿Qué busca? Un plato. Aquí está uno. ¿Ahí come? Sí. ¿Le gustaban mucho las vacas usted, no? Que era vaquero. Pues yo todo el tiempo he sido vaquero. Pues, de todo, más antes, bordeñábamos, cuando vivía mi mamá. Ellos, los hermanos, ellos todo el tiempo. Y así, así me lo como porque es que estoy malo. Ah. De la, coge mi ojo mucho. Ah, por eso no come carne. No come tortilla. Pero ahí, pues me siento bien. Siéntase ahí a comérselo. ¿Se siente bien o lo bueno? Sí. Está bien, gracias a Dios. Porque me enfermo muy poco. Eso sí, cuando me enfermo, todos me ven. Qué bueno. ¿Te gustan mucho los gatitos o no, Ramón? Están buenos. Si les doy comida, pero son muy broncos. ¿Le gustan mucho los gatos? Pues, aquí probó la gata y ya se criaron. Están muy broncos. Ah. Esto ya está, ya están derrimándose. Está amanzándose. El hambre. Ah, que es don Ramón. Don Ramón Encinas, ¿no? Rodríguez. Rodríguez. Encinas Rodríguez. Sí. Por aquí los vecinos, lo que me hace mucha falta es la Hermes, porque es la que me iban a mandar. ¿La Hermes? Porque ellos no vienen. Ellos andan ocupados, es como Panto, andan ocupados. Y yo también de ahí. Y yo acá está muy lejos la... Nora. Emiliano. Emiliano. Y yo la Nora, pues la llevo enferma. ¿También? Sí. Vágame Dios. Sí. También tiene... Tiene algo como alma. Ah. Sí. Ella ya está en su vida. Y ahora la mujer de Panto también está mala. ¿También? Es una enfermedad que tiene ya. Ya tiene, ¿no? Sí. Como ejemplo, hasta la alta presión y todo eso. Ah. Oye, don Ramón, ¿le gustan mucho las teguitas? ¿Las teguas todavía? Sí. Ya casi no las usan, ¿no? Ya no las usan, pero ellos sí. ¿Quién se las hizo esas? ¿Quién se las compró? El gringo. Ah, el gringo Eliano. Sí. Me las regaló un nieto. Ah, ¿se las regalaron? Sí. ¿Qué recuerdos tiene que le gustan más así a ver? Pues yo... del monte, viendo los animales, todo. Pues ya toda mi vida me ha llevado en el monte. Oiga, ¿y también gimaba mezcal? ¿Hacía mezcal? Hacía mezcal. Hacía mezcal. Hasta hoy le había tirado y nada le había dado. Ajá. Así me lo había llevado. ¿A toda la entraba? Sí. Un trabajador. Para mí hacía una cosa, hacía botas y así. Pero más en los ranchos, trabajando con el ganado. Con José María Noriega, duré 12 años con él. Trabajando en el rancho allá. Sí. Pues yo era... Todo lo que hacía yo había... Me estaba peones o algo que él... Yo buscaba todo. ¿Este era el encargado en el capataz? Sí, era el encargado. Él pagaba nomás. Me daba para que pagara. Muy buen patrón. Qué bueno, don Ramón. Sí. No hubiera 12 años con ellos. Por acá ellos no iban para el rancho y yo me la llevaba allá. ¿Cuál rancho era? El SAUS. Ah, el SAUS. Sí. Sí. Una vez le dije yo, jugaron para allá, fue la Marcelina y él. Yo había buen compadre. Porque de repente la había destinaje. Había, estaban unos toros muy bonitos ahí que había comprado allá. Pero yo no lo conocía. Y le dije yo, estaba chavo, una de estas... Tenía la fe de que estemos perdidos, un chamaco. Había tenido como unos 8 años y la muchacha tenía como 6. Estaban arriba el toro, fue muy maciste un toro. Y le dije a la Junta Marcelina, la patrona, le dije, verás, la vaca, el toro tiene un lunar en las costillas. Le dije. ¿Cómo va a tener lunar? Sí, búscale ahí, verás. Andaba a José María para allá, por otra parte. Entonces ella... Y ella le vio, y era el fierro, el 101 era, era de él, el toro. Y ella le gritó. José María, verás, ven para acá. ¿Para qué me quieres? Ven. Y dice, vea lo que tiene el toro en las costillas. Y tenía el 101 el fierro, ven pues. Ajá. Y dijo, oye, ¿cuándo ya? Cada vez 3 años que los compré. Y él no sabía. ¿No sabía? Hacía de los cuyos, lo que hacía era todo. Vendía, entregar, pero a él le entregaban todo el tiempo el dinero. Yo nunca agarré dinero porque no me gustaba. Nunca le gustó. En principio fue honrado. Porque el dinero, es muy, es que como le dijera. No falta, no, que le puede agarrar a uno más que no sea de uno. Sí. Y así no, no le meten compromisos uno. Y así todo el tiempo que vive muy a gusto con los patrones. No queda mal uno. Y todo el tiempo con ellos, muy a gusto. Pues yo todo el tiempo que yo había, tenía, los trabajadores firmaban para mí. Yo les pagaba partes. Y todo el tiempo, bajando estos rompes por ahí con la carrera, Mezcal de aquí en la mina. Por ahí para ahí les vendía Mezcal. Valía 20 pesos el galón. ¿20 pesos? Sí. Y ellos me lo compraron a 25. Pues les vendía a ellos. Todos los, cada sábado, cada domingo pagaban. Estaban en un viaje en la semana. Eran dos. Ya estaban amanzando. Son muy broncos. Oiga, oiga, don Ramón, ¿le tenía mucha confianza su patrón entonces? Pues... Qué bueno, ¿no? Con decirle que los dos años, si fue cinco veces, fue mucho. Sí. Él, el ganado no lo conocía, no conocía nada. Todo me pasó a mí. Yo tenía, él me hizo una carta por él. Sí. Sí. Me la hizo porque, por dar de cuenta que era mío todo, porque yo vacía y la hacía. Yo vendía ganado, vendía vacas gordas. A ver que, al papá de Chilolo le vendía mucho ganado. Vacas gordas, para partidas. Le vendía acá de 20, y a 10, y a todos, y a votos. Así les vendía. Pero no le decía, entreguen el dinero a él. Y sí, ella le entregaba el dinero. Y ya me decía él, ya me entregan el dinero, está bueno. Y ya quedaba conforme yo, pues. Ajá. Estuve muy a gusto con él, y ellos también, pero, como le digo yo, si en un, en los doce años, si fue unas seis, siete veces fue mucho. Sí. No iba. No iba. No. ¿Usted era como el dueño entonces de ahí? Sí, era igual, era igual, porque yo, yo vendía, yo compraba, vendía los becerros, vendía todo. ¿Usted manejaba todo ahí? Todito, todo. ¿Era como de usted y usted? Era como, como mío, pues. Yo tenía una carta de poder, yo, que hacía lo que yo quería, pues. Pero nunca le dice, le agarraba a él una cosa o no. Y yo le agarraba vacas para vender, así, o, o para matar, así. Y él le decía, le avisaba. Y yo eso sí le pagaba, las vacas que le compraba a él. Y él las pagaba. Estuve mucho de la compañía con la mamá de Lencho, matando vacas. En la mea actualidad y así. Pues así me la he llevado yo, cuando no, en una parte. Todo el tiempo he andado para así y para abajo. Pero don Ramón, ¿y también sembraban las milpas a usted? También. ¿Le gustaba la siembra? Todo, todo me ha gustado. Todo el monte, todo, todo eso. La milpa. Aquí me enfadé, le vendí la mitad al muchacho, a Cornelio. Después le vendí la otra mitad porque ya no quise milpa yo. Ya no quiso. Y siempre allá donde tengo el sanchito, allá, allá sembrado. Ahora allá no, porque no me quieren llevar. ¿No lo quieren llevar allá? Me trajeron para llevarme, no quieren. Y ya me dice uno de ellos, yo los voy a llevar. Voy a traer un caballo para llevarme. No me llevan. Y yo ya me dijeron los otros. ¿Qué no voy a ir allá? ¿Para qué quiere ir? Para, allá va a recordar cosas que no vale más que no vaya. Y ya no me llevan. Ya me dejan con Cornelio. Mejor aquí hombre, que se cuide allá. ¿Para qué queda andar allá mortificándose? Sí. Y todos los días los que están para allá, para... Están alrededor ya. Uno está cerca de Veracruz y el otro está cerca de los Cabos para abajo. Otro está al otro lado. Otro está en Cananeya. Dos están en el mocillo. Tres están aquí. Por donde quieran. Por donde quieran. Pero todos los que están afuera de aquí, todos los días me hablan. Ya no están en la verdad. ¿Ah, sí? Sí. Qué bueno. Todos los días. Es lo bueno que creo que se acuerden de mí. Sí, se reportan mucho con ustedes. Qué bueno. Muy bien, gracias a Dios. Pues vivimos muy a gusto, pero eso es porque... Ya casi no... Pues no me puedo hacer nada, ya. No, pues ya trabajó mucho. Pues tiene que cuidarse. Ya trabajó mucho ahí. Y disfrutar. Yo le mandaba por... La hermela que me da los mandados cuando viene Pancho o la Tere. Ella me da los mandados. Ah. Y ayer no vino a ver qué pajarás porque... Como ha doble ella. Sí. Ella... Pues tarde se cansa, también madrugas ella doble y ya no... No le alcanza el tiempo. Pero ahorita fue usted por los huevos, me dijo. ¿Eh? Usted fue usted a comprar los huevos. Sí, yo fui a... Porque... Con miles de trabajo porque tengo los pies, tengo una ampolla así. ¿De una ampolla? Son dígles que son de estas... Siete cueros, ¿sabes qué son? Ah. Y luego te dijeron que son... Ojos de pescado. Es claro que no se había. Es claro que me doy mucho. Y ya me despacharon para el mocido para que me juegue a operar. Sí. Sí. Y no quiero ir. Pues ahí ando batallando porque... ¿No quiere ir al mocido? No. Porque me van a operar, ahí me tengo que operar para calmer todo. Y luego cómo están las cosas ahorita. Yo ahorita menos, pero ahorita no. Sí. Algo lo que se calme. Lo que se calme es que coja, ¿ves? Sí, sí, vale más, don Ramón. Sí. Está bueno, don Ramón, lo voy a dejar. Muchas gracias por platicarme de sus cosas antepasadas. Me gusta mucho platicar así con gente como usted. Sí, sí, yo el día que quieras venir a platicar aquí estoy. Muy bien. Puedes venir. En confianza en todo. Muy bien, muchas gracias. Gracias a Dios que... Pues aquí vivo muy a gusto. Pero ahora estoy solo, ni los vecinos ni nada. Ahora van a venir los de mocido. Les voy a traer la presenta ahora. Está bien. Muy alegre a usted. Le gusta mucho la música, ¿no? Sí, mucho, me gusta. Qué bueno. Ahí se distrae. Y la herma es peor porque la herma es que se levanta, pone la recta y hasta que se acuesta. Ojalá antes que vaya a ver a su mamá la paga. Menos no la paga en todo el día. Sí. Todo el día. Le gusta ver, es igual que yo. Pues si es el gusto que tengo, pues si es el gusto que tiene. Está bien. Yo también. Muy bien. Muy bien. Ya estoy pidiendo la recta. Pues no todos los días, pero iba pidiendo. Ajá. Voy a ver que me enfado. Ya ahorita voy a regar las matas, voy a aflojarlas y voy a poner una mata de silica. ¿Tiene matas allá afuera? Sí. ¿Ahorita vamos a verlas, bueno? Cuando quiere que vamos ya. ¿Aquí tiene sembrado? Pues es maíz. Ah, es maíz. Sí. Nomás que es muy brava la tierra esta. Y como no la regué ayer, tiene este. Y aquí tengo, es de limón. Y luego mata de franuda. Allá tengo también una mata de chiles. Ahí pongo todo. Ahí están los chiles, ¿no? Sí. ¿Para entretenerse, don Ramón? Sí. Sí, pues aquí es lo que me llevo haciendo, ¿eh? Así. Ahí sería, el agua no ha regado. Ahorita voy a regar todo. Es que está confiándose que va a llover y no quiere llover, pues. No quiere llover, pues. No quiere llover, pues. Está la matita de chiles, mira. Chola. Ya está, ya. Aquí estaba una mata de tomate. Los tomates así grandotes. Nunca maduraron. Esa clase de cajería. Y ahí, pues ya. Maíz. Esa es la que riego. Ya no riego. Y si abierto, en la mañana riego ya como está la mata. Muy brava la tierra. Necesita mucho melano. Sí, luego mucho sol, pues. Es que el agua se llevó. Está lavando todo. Aquí todo esto sembraba mata. La mujer. Las dos cosas. Sí. Aquí tenía lavadero ella. Y todo se sembraba aquí ella. Muy bien aquí. Sí. Le gustaba, a ella le gustaba mucho la siembra. ¿La siembra? Sí. Las matas. Me dice la... Cuando viene allí donde están las matas de maíz, aquel pegajo, sembradas flores, puras flores ahí. Sí. Y cuando viene... Hay que viene la... La paja a verme por acá. Sí. Y dice, ¿por qué no siembra esta mata como... como la moti? Ah, le dije, ¿cómo voy a la mata? Yo le... Con trabajo por... Siembra una matita de maíz y esto. Está bueno. Y ahí me la llevo. Así se entretiene, así. Sí, ya. Te distrae. Muy bien, pues ya trabajó mucho. Hay que cuidarse. Sí, ya. No hay más. Está bueno. Con estos soles hay que cuidarse más. Mucho. Mucho sol. Tienen que cuidarse mucho. Está bueno, Ramón. Muchas gracias por esta plática. Un gusto. Ay, cuando te vuelves a volver, aquí tienes pobremente tu casa. Muchas gracias. Muy amable. Claro que sí. Ándale, pues. Ándale, pues.